Gracias por continuar con nosotros. El municipio de Policarpa recupera su malla vial después de una fuerte temporada invernal. La reactivación económica y la vacunación hacen parte del trabajo de las autoridades. El municipio sobre la zona de la cordillera resultó con graves afectaciones ante la amplia temporada de lluvias que ya terminó. Fue realmente fuerte, nosotros nos vimos perjudicados de muchas maneras. Además de fuerte ha sido bastante duradero en cuanto a tiempo, situación que nos afectó enormemente. Nosotros hemos perdido alcantarillas, hemos perdido un puente que se nos cargó también el invierno. El municipio se declaró en emergencia a raíz de estos problemas, pero pues gracias a Dios los tiempos van mejorando. Así las cosas ya desde la administración hemos podido avanzar nuevamente. Hemos ya recuperado en muy buen estado el tramo vial entre Policarpa-Remolino, Policarpa-Ejido, Policarpa-Restrepo, Restrepo, las veredas de la zona adentro de este corregimiento están en perfecto estado. Se ha hecho un trabajo importante en la vía que comunica con el puente de Puerto Rico que se está construyendo ahorita, vía que comunicará con el Peñol y el Tambo. También ahorita estamos ya retomando los trabajos en la zona baja, ya enviamos material, maquinaria pesada para Madrigal hasta Santa Cruz y lo mismo para Ejido, Corregimiento de Sánchez, tratando de avanzar fuertemente en el tema vial. Además de eso, Policarpa firmó el convenio ya con Invías de 920 millones para la adecuación del tramo entre Sánchez, Las Palmeras y el sector de La Cuchilla, situación que nos permitirá avanzar enormemente en uno de los sectores más complejos. Don Dario dijo que el proyecto del nuevo puente de Puerto Rico que comunica a Policarpa con la zona de la corriguera, el Peñol y el Tambo, avanza satisfactoriamente. Va muy bien, va dentro de los tiempos, va dentro de los términos, se hacen dos trabajos alternos, el primero que tiene que ver con la ejecución en territorio, que tiene que ver ya con las bases, con todo lo que tiene que ver la estructura, los muros de contención y demás, pero también hay un trabajo importante que se está haciendo y es el armado de toda la estructura metálica que esto se lo está haciendo en la ciudad de Pasto. En efecto, las dos avanzan de muy buena manera, sabemos que va a haber un salto en cuanto a la ejecución, más o menos ahorita estamos alrededor de un 20% de ejecución, pero en el momento en que esta estructura metálica se instale en el territorio ya, va a dar un cambio importante y se va a poder avanzar de un 20, un 30% y subirse a un 70, un 80 aproximadamente. Los tiempos son muy buenos, avanzamos firmes en la ejecución de este importantísimo proyecto. El mandatario asegura que la situación del COVID-19 ha afectado considerablemente a la ciudadanía. Este municipio avanza durante estos días en la implementación del Plan Nacional de Vacunación. Es supremamente complejo, recordemos que los municipios de la cordillera salieron de estas manifestaciones pacíficas que hubieron en Panoya, eso agudizó la problemática en un importante porcentaje, municipios como Policarpa del Rosario se vieron muy afectados, gracias a Dios en nuestro territorio, las víctimas fatales han sido muy muy pocas, gracias a Dios aquí se ha hecho un buen trabajo de prevención por parte de la administración, de la dirección local de salud, y en efecto se ha podido ir superando este paso difícil, la vacunación avanza bastante fuerte en nuestro municipio, ya tenemos un muy alto porcentaje de nuestra población vacunada, lo cual nos da una tranquilidad de que las cosas van bien en este aspecto también. Policarpa reporta un importante número de ciudadanos vacunados, también se anuncia el regreso de clases después del 26 de julio.